Es valioso. Lo que estoy diciendo es que la retroalimentación es crucial para decidir si el sensor es valioso y es la fase entre la captación y la transmisión. Y estoy muy orgulloso de este trabajo que hemos hecho con el coche. Hicimos un par de cosas más. Yo normalmente me remito a la base. Soy muy sobrio. Y entonces quería saber si alguien sabía esto. Si era, por ejemplo, consciente de qué haces cuando abres la puerta del coche, te rascas la cara o lo que sea. Entonces yo quería hablar durante un minuto de este problema de abrir la puerta. Yo estaba en mi clase y dije, ¿cómo resolvemos este problema? Y entonces hay unas cuantas ideas. Alguien dice, bueno, podemos cambiar el diseño de los coches. Estaría bien que tenga un airbag. Entonces es un gasto adicional. Teníamos muchas ideas. Si tocas la puerta, igual hace algo. Al final, en definitiva, cuando abres la puerta, en el momento en que empiezas a abrir la puerta, el espejo ya se mueve. Con lo cual tú no ves lo que hay detrás de ti. En Estados Unidos, medio millón de personas van a urgencias al año debido a accidentes básicos con el coche. Como este, abrir la puerta cuando viene alguien. Y si estás en el asiento de atrás y el coche está en punto muerto, abres la puerta. Entonces aquí tenemos esta luz de atrás. Esta luz tiene un patrón raro cuando la persona está en una posición que puede abrir la puerta. Los sensores ya están en el coche. El coche ya sabe que hay alguien sentado y que ha terminado de conducir. Y les voy a prometer como ciclista que voy a intentar que nadie tenga un problema porque yo soy ciclista. Después, en el servicio postal, pusimos un sensor en la parte de atrás del coche diciéndole que viene porque diez veces al año han tenido agentes mortales al salir y entrar el furgón de correos y colisión porque no ven que viene un coche por la calle. De todas maneras, podemos aumentar las cosas que ya estamos utilizando. Entonces, durante diez años, IBM ha hecho ordenadores llevables, digamos, pero añadir algo. Yo voy en bicicleta y tengo que llevar casco. Entonces, ¿yo qué le puedo hacer a este casco para ir mejor en bicicleta? Entonces, puedes conectar y desconectar los intermitentes girando la cabeza. Si gritas alguna cosa horrible, te cubre con la bocina y si pasas por un bache, te recuerda que estaba ahí antes ya. Entonces, podemos hacer muchas cosas sin que tus ojos tengan que desviarse de la carretera. Y muchas veces pensamos que este sistema es muy interesante y que requieren que nos llegue información adicional. No hay nada que hacer y entonces hemos visto que media mejor la comunicación de la persona con el resto del mundo. Sirve muy bien como mediador y tenemos diferentes resultados. Y este coche es como el coche de los pica piedra. Tienes que patear debajo. Y este se puso en un coche auténtico y entonces pedaleando funcionaba el coche sin acelerador. Y lo que encontramos es que cuando tienes que conducir una hora a las tres de la tarde, bueno, tenemos un tiempo promedio de cierre de los ojos. Entonces, aburrimiento, bueno, diferentes niveles, pero si estás pedaleando, no cierras los ojos. Entonces, vimos que 10 de cada 13 personas, algo pasa aquí, 10 de cada 13 personas tenían menos cierre de los ojos, cerraban menos los ojos y la distracción de pedalear no era un problema para los conductores experimentados. Si eres un conductor joven, entonces era un poco más difícil conducir este coche al principio. Pero vimos que la gente no se dormía y yo pensó que iba a ser de ayuda especialmente para personas con trastornos del sueño. Y un resultado muy importante es que una persona normal con trastornos del sueño puede tener cinco veces más de errores de conducción, pero la gente con trastornos del sueño suelen cerrar los ojos durante la tarde y les ayudaba más. Bueno, tengo muchas plataformas de investigación, he hablado de algunas que son relevantes, pero lo que quiero decir es que esta idea de la modelización, el reducir el número de sensores y aumentar el valor de los sensores es importante y para eso hay que entender para qué son útiles, esto requiere interpretar el valor, pero también pensar en cómo una persona funciona, qué está haciendo y cómo se comunica. Ustedes les interesa más registrar los datos, pero los datos en la vida real serán más útiles que una cosa que te dice un médico después y que tienes que recordar y tienes que pensar en él. Yo creo que estos sensores cada vez van a estar más integrados en nuestra vida diaria sin distraernos, sin interrumpir lo que estamos haciendo, que es lo que queremos, porque todas estas cosas que atraen nuestra atención no nos distraen y no nos interrumpen, pero tenemos que entender que tenemos que ser considerados en las circunstancias sociales en las que nos encontremos. Y lo último que voy a decir es que básicamente todo lo que hacemos es una herramienta y una herramienta es simplemente algo que no podíamos hacer antes y el objetivo de la herramienta es darnos un sentimiento de libertad. Y esto parece que sea muy difícil, pero las botas de plástico son rígidas debido a la fibra de carbono y como tengo fibra de carbono en las manos y también tengo los clavos, los tacos en las botas, resulta que esto hace las cosas fáciles, una cosa que parece aparentemente muy difícil y necesitamos que nos faciliten las cosas sin ser una carga más para nosotros. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.